¡Sigo armando Maradona! ¡Gracias a Dios por el fútbol y por Maradona! Maradona cerca, se suma a Autes, la pelota para Maradona, Maradona habilitado, adentro está Autes, Maradona, Maradona, ¡goll! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Maradona, la 25! Passarella, Valencia, Lancio, sull'ala destra, Scivola Tardelli, Maradona, che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del Portiere Leone. Gol di Maradona al 29esimo minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo il tiro di Maradona. Que aggira letteralmente il portiere E va a raggiungere l'angolo opposto. Un gran bel gol che porta in vantaggio la Argentina. Sigue Maradona, está fortunato, recibió la devolución, Cosia, vamos Argentina, Cosia allí, sacándose la marca, Cosia, Maradona, Maradona, ¡goll! ¡Gol argentino! Veinte minutos, treinta segundos, segunda etapa. Maradona, tres para Argentina, cero para Bolivia. Maradona, muy buena jugada en devolución, Cosia que busca el fondo y curiosamente, conociendo por supuesto los antecedentes del goleador Maradona, los hinchas argentinos van a comenzar a gritar el gol, aquí, cuando Maradona domina la pelota con izquierda. Ya están gritando el gol, Maradona elige el palo, conquista el 3 a 0. Maradona, robó el arco, le pegó, gol, golazo de Maradona. Cuatro a uno, ganas de elección, 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 elección. De porrazos este gol arquero, vamos. Maradona buscando Valencia, habilitado Valencia, Valencia por el medio, Maradona, Maradona, gol. Gol de Argentina, Maradona. Argentina, tres, Ausia, cero, Diego Armando, Maradona, golazo. Con izquierda, toque corto, y Argentina con el tercer paso en su favor. Y así Maradona, atensión, llegue el jugador Maradona. Gol de Argentina, Maradona. Argentina, cuatro, Austria, uno, Diego Armando, Maradona. Icchia, cerca Maradona, sigue Icchia, atensión. El arqueo sigue Icchia, gran sudada, Icchia por el medio, el tope de Maradona. Gol de Argentina, Maradona. Argentina, cinco, Austria, uno, Icchia, Maradona, el gol. Mal indicación, Maradona le pegó. ¡Argentina, Maradona! Argentina, dos, por él, uno, Diego Armando, Maradona. Una barrera que no quería retroceder. Cinco hombres. El arquero que le deja prácticamente libre aquel palo. Va Maradona y la pelota que en comba llega precisamente a entrar pegadita al palo derecho. Atención, Maradona, le puede pegar. Le pegó Maradona. Golazo. Argentina, uno, Unión Soviética, cero. Diego Armando, Maradona, un golazo. Se equivocan en el fondo, le regalan prácticamente la pelota a Maradona. Sin embargo, este de un ángulo bastante difícil, le pone un bombazo al palo derecho, no dándole tiempo precisamente al arquero para que pueda llegar a tapar a ese costado. Mañana Rosario Central, Racing. Aquí Maradona, enganchase adentro. Maradona otra vez. Le pegó Maradona. Gol. Gol. De Argentina, Maradona. Selección Argentina, cuatro. Selección de slisas, cero. Diego Armando, Maradona. Aquí le va a enganchar Maradona. Muy solo, muy libre. Toque hacia adentro y le da con el guante. El arquero se pega un porrazo. No sabía si tenía que ir para el arco o para el palo izquierdo. Para aprovechar qué? La espalda del Junior que se viene con la velocidad de Díaz, que no lo persigue Yacera. Aquí Maradona, atención, sigue Maradona. Le pegó Maradona, al quilo. Gol. Argentino Maradona. Argentina, uno, Brasil, cero. Diego Armando, Maradona. Y precisamente arrancando a espalda de Junior, Maradona, como puntero derecho, engancha hacia adentro y se la pone junto al primer palo de un arquero que estaba esperando el pase de Maradona y no precisamente que este enviara la pelota enganchándola como la enganchó sobre el primer palo. Fue sorprendido el arquero. De todas maneras, allí sigue Maradona para poder verlo nuevamente. Miren cómo le pega y el arquero que no alcanza a desviar la pelota sobre su palo derecho. Y va Bertoni. Es bueno, es bueno, es bueno. Después de pegarlo de Maradona, el arquero que no la puede ser. ¡Gol! ¡Gol! ¡La Argentina aseguró Maradona! ¡Argentina 2, Hungría 0, lo aseguró Maradona! ¡Bien jugada esta pelota de Perú arriba! ¡Posteriormente remata Bertoni Maradona, se asegura! ¡Gol! ¡Gol! ¡Maradona! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Maradona! ¡Atención, va llegando! ¡A picando Martoni en el medio! ¡A Maradona! ¡Ale pegó Maradona! ¡Gol! ¡De Argentina Maradona! ¡Argentina 3, Hungría 0, Diego armando Maradona! ¡Y aquí le pega violentamente Maradona, pelota que pica y se le escapa de Jaro! Es la vuelta de Maradona al seleccionado nacional. Casi dos años sin jugar, es el primer partido de Diego en la era Bilardo. ¡Gareca! ¡Sigue Gareca! ¡Burruchaga! ¡Sigue Burruchaga! ¡Burruchaga Maradona! ¡Argentino! ¡Y un 37! ¡Diego armando Maradona! ¡La Argentina 1! ¡Chile 0! ¡Gareca! ¡El centro atrás Burruchaga! ¡Un buen enganche! ¡Un buen dribbling! ¡El toque! ¡Diego que le pega de cuerda! ¡El remate rasante! ¡Y el partido que se pone! ¡1 a 0 para la Argentina! ¡El festejo de Diego! ¡Otra vez! ¡Burruchaga y Maradona! ¡En este tiro libre ruso! ¡Ubicado en el arrugue de la barrera! ¡Ahí va Diego Maradona! ¡Gol! ¡Argentino! ¡El emperador Diego Maradona en 2! ¡Dice por el grupo 1! ¡Burruchaga Argentina como visitante 1! ¡Venezuela 0! ¡Acomoda el zurdo Ponce! ¡Burruchaga! ¡Por arriba iba Burruchaga! ¡Maradona! ¡Gol! ¡Vamos Diego todavía! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Diego Maradona! ¡A los 12! ¡La Argentina 3! ¡Venezuela 1! ¡Burruchaga! ¡Burruchaga llegaba a Valdano que lo pede Maradona! ¡Gol! ¡Uuuuuh! ¡Argentino Diego! ¡Diego Arbanto Maradona! ¡Presa 0 en 45! ¡El tiro vecina! ¡La pelota que pica! ¡La llegada de Diego! ¡El crack de l'Argentina! ¡A partire le immagini! ¡Vedo el blocco fotograma! ¡Eco, quel passaggio bellissimo! ¡Edi un altro italiano! ¡Chiamiamolo così Barbas! ¡Eco, commenta rapidissimamente questo gol! ¡Questa coordinazione di Maradona! ¡Eleino! ¡Si! ¡Molto bello el passaggio ya de Barbas en diagonale! Almirón Borghi La Argentina buscando el segundo gol del partido ¡Diga Maradona! ¡Maradona! ¡Es el segundo! ¡Gol! ¡Argentino! ¡El emperador! ¡Hola Artico Echea! ¡Sapia! ¡Enrique! ¡Maradona! ¡Atención! ¡Ahí puede llegar el sexto! ¡Maradona! ¡Vamos Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! El emperador Maradona en 29 dice que la Argentina le gana a Israel 6 a 2 ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol querido y del alma! ¡Tocando la pelota de zurda! ¡Marcado y encimado en el área! ¡Pero tocando la con el gotado del arquero Gale! ¡La pelota la empujamos todos! ¡Para que habrá visto del palo izquierdo! ¡Se decidiera darle un beso a la red abajo! ¡Diquetando Diego Hernández Maradona el empate para Argentina! ¡Diego como número 10! ¡A Giusti como número 9! ¡A Borruchaga de 8! ¡Y a Valdano de 7! ¡La pelota va para Maradona! ¡Maradona puede tocar para Enrique! ¡Siempre Maradona hace un drible! ¡Se va! ¡Se va entre 3! ¡Siempre Diego! ¡Genial! 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 ¡Tocó para Valdano! ¡Entró Maradona! ¡Porto el 5! ¡Y a Valdano! ¡Gol! 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 ¡Argentino Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Entró a buscar después de una jugada maravillosa! ¡Un rechazo para atrás! ¡Alto con la mano para mí! ¡Para convertir el gol! ¡Mandando la pelota por arriba de Peter Shilton! ¡El Lidia no lo admitió! ¡El árbitro lo admitió! ¡Lo miró desesperadamente! ¡Mientras los ingleses! ¡Entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí! ¡El gol fue con la mano! ¡Los gritos con el alma! ¡Firme Cuchufo! ¡Saca la prueba Cuchufo! ¡Cuchufo para Enrique! ¡Enrique engancha! ¡Le va a tocar para Vigo! ¡Ahí lo tiene Maradona! ¡Lo marcan dos! ¡Pilla la pelota Maradona! ¡Arranca por la brecha! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Iriza el central! ¡Viva el torero para Vigo! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Pilla la pelota Maradona! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Lol! 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 maradona va buscando aire para picar en el momento justo la tierra por chaga por chaga que juego para maradona y está ¡Gol! 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 ¡Centivo! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gol! 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 ¡Arriba, sentido Marabona! ¡Abro los brazos! ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero decirte, grande Diego, único Armando Marabona! Otra vez entró apilando a gente con el rique que arrastraba marca por la derecha. Dejó el tendal, enfrentó al arquero, se la tocó por el gozado. Y el mejor jugador de fútbol del mundo, que ha nacido en Argentina por suerte, que ahora es puño apretado, puño en lo alto, festejo grande. Serena, attenzione, c'è il palue a uno, al 17esimo del secondo tempo. Rivediamo, el tiro de Díaz, c'è una deviazione, la palla que termina en gol. El calcio de punición de Garret, el golpe de testa de Batista, el tiro de Díaz. Y anche Ruggeri, lo stopper che gioca in avanti, dimostra un buon palletio a Maradona. Un error de Julio César Uribe, que regala la pelota. El pase viene servido inteligentemente para Maradona y ya se sabe. Hombre al que no se le puede conceder ninguna ventaja. Y exactamente a los dos minutos, dos segundos de la etapa inicial, marca el primer tanto del partido, Argentina 1, pelicero. Un error de Julio, no se puede arriesgar. Un reconoce. Maradona vale, pegó. Gol. Maradona vale. Y decíamos, no le vendría mal un golcito más a Argentina. Y Maradona llega prácticamente caminando a la pelota. La champlea de manera tal que la pone pegada, rozando el palo izquierdo de un arquero que prácticamente estando en el otro lado, como se ve, no puede llegar. Mira, el palo de Julio, ahora sí, el mayor de Julio de la equipa de Argentina. Un error de la pelota y el palo en la pelota. 3-2. La Argentina de la pelota de Argentina снова se corta. El deslizador de Diego Maradona. El deslizador de uno de sus, el deslizador de una pelota. Un poco de nuestro, creo que es el Sergio Baltaja. La pelota, el deslizador de Cuba. señoras y señores con ustedes Diego Armando Maradona Maradona gol argentino señoras y señores Diego 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 gol no hace poder de bola Diego gol vamos tras de tanque gol argentino a los 15 el más grande Maradona Argentina 3 3 y a 0 Maradona 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 Maradona